Fantasías Marce presenta Nopalitos rellenos asados en comal Hoy vamos a hacer estos dos ricos nopalitos asados rellenos de queso amarillo, jamón de pavo y sal Bueno, pues vámonos a la estufa Bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner un sartén y voy a asar lo que son nuestros nopales Les vamos a echar sal y vamos a esperar a que se hacen solamente de un lado Bueno, ya que esperamos unos tres minutos vamos a voltear lo que es nuestro nopal de esta manera y ya a uno le vamos a echar lo que es el relleno Vamos a echarle lo que es el jamón de pavo, yo lo voy a echar doblado para que quepa y le voy a echar lo que es el queso amarillo partido en dos Ahora vamos a poner el otro nopal Lo vamos a voltear de esta manera, miren y lo vamos a poner del lado que ya está cocido encima del otro para ya quedar relleno lo que es nuestro nopal y lo vamos a empezar a asar lo vamos a voltear para que se vaya asando del otro lado miren, así nos va quedando vamos a acomodar muy bien y así vamos a ir haciendo todos nuestros nopales para un rico desayuno para obtener un mejor gratinado vamos a tapar lo que son nuestros nopales bueno, vamos a destapar nuestro nopal y esto lo estamos haciendo a fuego bajo vamos a checar el nopal o lo que es por dentro nuestro relleno a ver que tal va miren ahí se ve ahí se está gratinando ya vamos a esperar otros minutos para volverlo a tapar y volver a checar aquí ya volvimos a destapar y ya vemos que el queso, miren ya está gratinado así es que vamos a apagarle y vamos a servir bueno, pues aquí vamos a comenzar con nuestro rico nopal relleno ideal para el desayuno y miren, vamos a partirlo para disfrutar si te gustan estos videos no olvides regalarme un dedito arriba suscribirte al canal y también me puedes encontrar en Facebook, Instagram y WhatsApp gracias por tu visita hasta la próxima gracias